Máxima expectación en la primera de las pruebas puntuables del Nacional de Montaña que se disputa este fin de semana en Estepona. Tras varias temporadas retiradas de la competición, este año vuelven las barquetas y con ellas los mejores pilotos de la especialidad, por lo que en Estepona estará lo más florido del automovilismo de montaña. Uno de estos pilotos será el siete veces campeón de Europa de montaña, el Donostierra, Andrés Vilariño, a bordo de su Osella 2000. Junto a él estará su hija Ángela, actual campeona de España. Entre las que ya conocen el trazado Esteponero están el cuatro veces campeón de España, José Antonio López Fonbona o los almerienses José Antonio Aznar y José Carlos Lirola. Entre los malagueños destacan el veterano Migeño José Blanco Rosales a los mandos de su Mitsubishi Lancer, el piloto de Benavís, Salvador Tineo, o el Esteponero Rubén Partal con un fiat punto dentro del grupo E1. Aunque quizás la máxima expectación pueda estar en un expiloto de GP2 y probador en su día de Sauer de Fórmula 1, el actual campeón de España, Javi Villa. El viernes por la tarde tendrán lugar las verificaciones de los vehículos. Para el sábado, entreno y las dos primeras mangas. Y para el domingo, la tercera ronda de entreno y la última de las mangas. El parque cerrado estará ubicado en la avenida San Lorenzo.